muy buenas noches de gente por aquí estamos una noche más para traer lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañana martes 6 de diciembre de 2022 así que vamos a dar un saludo también de yanika tica honduras chile panamá la república dominicana eeuu venezuela méxico ecuador el salvador la gente de florida cuba y todo lo que nos viene de su apoyo y a lo que no también mi caragua cayó la formación de la base era 21 94 94 es igual a 46 estaba ahí convertido ustedes saben que una lotería de esa ala para la otra se lo tiran en honduras 4 6 que era el 94 transformado pero el 94 a la 46 no sé si recuerdan estuvimos dando mucho 78 manica y tica volando los par de veces se quedaron atrasados tenían 87 mi pronóstico lo que dije algo del 92 que estaba ahí en la base también que era el número que yo elegía pero me iba con el 97 ese número lo tiran en honduras creo que fue 29 creo que fue no más no estoy seguro no sé que en la república dominicana repitió 9 2 nacional y 29 en loteca nacional del día cayó en gana más entonces el 30 que se ha corrido tiene diarrea hace 30 así sucesivamente si es el 08 ahora el 88 en la vibración en 3 mañana y está en la base el 97 como formación de la república en la república dominicana y también está el 33 a 97 está bueno en la república dominicana puede caer en cualquier lotería también puede salir donde ha salido ese 03 como en mica salió ese 03 también pero sin más pérdida de tiempo o la gente del águila 87 derecho como la tripleta tripleta me voy con muy con la pareja de 3 97 y 81 los parecitos 9 181 3 3 3 35 97 3 3 8 1 16 97 para el 3 para el del día entonces me voy con el 97 entonces me voy con el 97 con los números del día y el 08 80 08 80 08 80 vamos con la pareja 3 3 y el 81 estoy poniendo el 81 porque la multiplicación de la fecha de 18 pero mañana da 81 va a tener dos días consecutivos 3 3 3 3 igual al 88 97 es igual a 76 aquí no aquí no vamos con 9 3 9 3 3 3 9 93 está en la pareja de 18 es igual al 88 Este es igual A 76 Seguimos en el aire 16, 07, 81 07, 81 La primera, 27 7, 4, pal de 5 Real, 65, 16 Florida 3, 1 80 27 Le tiran el 45 en Florida en la noche, en segunda New York, 15 96 Nacional, 08, 97 97 97 Igual a 76 Super fuerte está ese número del águila, ese 16 Saben que ese número le hemos dado los seguimientos Yo quiero un papá Mañana es martes, para el miércoles da 16, 16 otra vez La gente La gente del NICA Vamos con el 6, 8 13, 73 TICA 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 28 35 19 Es igual a 61 28 35 19 Saben que ese es el 6 y 1, no di par de veces 4, 5 Honduras 4, 5 Honduras 6, 6 Igual a 9, 9, 9, 0, 7 Ahí está Cómo se calcula la base 37, 73 Que está dado En Nicaragua Ojo con ese número En TICA También Ese 7, 3 Está así 3, 7, 7, 3 3, 9, 9, 3 3, 8 3, 5 8, 9, 5 4, 9, 3 4, 3 95 5 8 8 7 9 4 4 9 9 7 3 3 97 La formación Entonces, vibración Multiplicación Y suma Vibración Vibración Multiplicación 18 Y suma 15 Eso me da 38 0 3 La vibración 38 35 85 Pareja 3 3 8 8 8 Que es la misma 3 3 Y 5 5 Esa pareja Tiene 3 días Pareciendo Esa 5 5 Las 3 parejas Tan duras Ahí Porque El 3 3 Igual Al 8 8 3 Anda Con el 0 330 Está en la base La vibración Está en la base Está en la base Completa La vibración Ustedes se fijan En la base Ahí están Todos los números La vibración Está 53 El único Que anota Es el 0 3 Está 53 Está 38 Y está 85 Y está la pareja 3 3 Vamos a seguir compartiendo Señores Vamos a seguir compartiendo Los videos Vamos a seguir compartiendo Vamos a seguir compartiendo Ayer la multiplicación daba 15 Hoy Hoy da la suma Y entier La vibración Era 5 Ahí es donde Está apareciendo Ese 5 5 3 Vez Prosecutivo Así que ya Ustedes saben Suerte Ya está Un próximo